Hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos, un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy muy bien, yo estoy muy bien. Bien, hoy hace sol, de momento se está bastante bien y no ando muy abrigado porque no hace falta. Bien, aquí viene el vídeo de hoy. Pues esto es un pequeño aviso sobre algunos cambios que voy a hacer en los streams, en los streaming, en las transmisiones en directo. Las transmisiones seguirán siendo en la plataforma del logo morado, o sea, sé en esa plataforma que su nombre acaba en WITS y que empieza por T. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Bueno, van a cambiar las actividades y los horarios, ¿vale? He decidido que voy a ampliar el horario del sábado. Entonces, el horario y actividades quedarían así. Los lunes de 5 a 9, de 5 de la tarde a 9 de la noche, jugaremos Suicuden 5 y jugaremos El Padrino. Bueno, los sábados, que aumentando las horas serían de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, o se puede incluso alargar si venís y estamos pasando un buen rato. Y como es fin de semana se puede alargar, en los sábados jugaremos Crash of the Titans, que es el juego que estábamos jugando de Crash Bandicoot. Luego jugaremos Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi 3, seguiremos con Devil Kings, y si todo va bien y mi bro puede, seguiremos con la novela Tokyo Dark, la novela que empezamos en Halloween, acompañada por mi bro. Bueno, bien, y los domingos serán el horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, y jugaremos One Thousand Lies, porque hay que terminar la novela visual, y después, pues, jugaremos Titan Quest Anniversary Edition. Estas son las actividades que haremos estos días y los horarios. Claro, como el sábado es mucho más tiempo, pues vamos a poder jugar a muchos más juegos. Y esta es la idea en un principio, quería aumentar más horas, quería poner más actividades, porque quiero poner diferentes juegos para que no sea tan aburrido. Porque claro, echarnos 4, 5 horas con un solo juego, acabaríamos vosotros hasta las narices y yo acabaría agobiado. Entonces, lo mejor es repartir un poquito las horas. Dos horas más o menos para cada juego. Así que, esto es lo que os quería contar. Este es el nuevo horario y las nuevas actividades. Si algo no os queda claro, podéis ir a mi canal de streaming, ya sabéis, a ese canal, y mirar los paneles. Porque en los paneles explico todo más clarito, ¿vale? Está todo ahí bien puestecillo. Y nada, ya no tengo nada más que decir. Este era el aviso. Porque realmente quería que vosotros supierais lo que está pasando. No quiero hacer las cosas sin avisaros a vosotros de los cambios y demás, para que tampoco os volváis locos vosotros, por si queréis venir a verme y demás. Y así tenemos todo organizadito. Bueno, pues muchas gracias como siempre a todos por el apoyo, por los comentarios, por compartir el contenido y demás. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote a todos. Chao, chao.